Banda kinésica, cinta impermeable para alivio del dolor, apoyo, recuperación de lesiones, aplicación de rollo con indicadores de aplicación X-Act Stretch. Dibujo en nuestra experiencia de productos de Theraband Elástico de la Resistencia y el Rendimiento Kramer Cinta Atlética, Salud Creado Theraband Kinesiología con Mejor y Calcomanía Único, Avance X-Act Stretch Indicadores que dan a los usuarios una guía de aplicación para asegurar el derecho elástico visual es aplicado cada vez. X-Act Stretch Indicadores quitar mi supplication para principiantes y expertos, cada vez que puede hacer por simplemente ver el tramo cinta formas como aplican la cinta, proporcionando la confirmación de la más común cantidades especificado en profesional instrucciones, 25% y el 50%. 98% algodón, 2% spandex, de alta calidad, clínicamente probado para proporcionar alivio del dolor, alergia probado, sin, no irritante, cinta resistente al agua proporciona un soporte resistente para hasta 5 días a los músculos y articulaciones sin limitar y movilizing ellos o rango de movimiento, adhesivo es fundamental porque si no stick, no funciona. Uso Theraband Kinesiología con Confianza porque Theraband completará un completo y análisis exhaustivo de casi 300 kinesiología estudios de investigación, que están disponibles para usted para revisar junto con técnicas albañilería de clínica expertos. El rollo de tira troquelada ofrece 20, 2 de octubre de 10 tiras para on the go conveniencia en 6 combinaciones de color, todos los cuales característica X-Act Stretch Indicadores Visuales. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Increíble. Mi hija tiene problemas en las rodillas y su fisioterapeuta lo usó para mantener las rótulas en su lugar y poder jugar al voleibol. Funciona de maravilla y le encantó el diseño.